Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más con mi compañera María y estamos en la hora fitness. En nuestra última intervención, María, yo dije que hablaría de los tres suplementos estrella, ¿vale? Los tres suplementos estrella que para mí eran los más importantes. Y si os acordáis, Luis, corrígeme si me equivoco, Luis propuso un juego. ¿A ti te gustan los juegos, María? Sí. ¿Te gustan los juegos, eh? Pues el juego que nos propuso Luis era ver si alguien adivinaba cuáles serían mis tres suplementos estrella. ¿Tú crees que alguien lo va a adivinar? No. ¿Tú crees que no lo va a adivinar nadie? Bueno, lo veremos, lo veremos. No vale hacer trampa. Además, además, creo que apuntasteis en un papelito cuáles eran estos tres suplementos para no hacer trampa, ¿de acuerdo? Así que voy a daros mi opinión. Evidentemente, cada uno de vosotros tendrá la suya. No es una opinión cerrada. Pero lo importante no es solo decir cuáles son los tres suplementos estrella, sino lo más importante, María, es decir el por qué. Porque a ti te gusta siempre preguntarme las cosas, ¿verdad? Sí. Cuando yo te digo algo, ¿tú qué me sueles decir muchas veces? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo te contesto y tú me vuelves a decir por qué y te vuelvo a contestar y me preguntas por qué siempre. Pero eso es una forma de aprender, ¿verdad? Sí, es una forma de decir por qué todo. ¿Por qué a todo? Exacto. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Vale. Pues nosotros vamos a explicar por qué los tres suplementos estrella son los que yo voy a decir. Bueno, quizás os sorprenda al deciros los tres suplementos estrella, porque muchísimas veces cuando hablamos de suplementación pensamos en rendimiento deportivo, en cómo ser más fuertes, más rápidos, más veloces. A ver, ¿los músculos? Mira. A ver. Bueno, 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 no está nada mal, no está nada mal. Pero, en mi opinión, para ser rápidos, para ser veloces, para estar fuertes, en el caso del mundo del fitness, es tan importante como... Ponte recta María, que si no, no vas a salir en la cámara. Tan importante como el rendimiento deportivo, mucho más importante es estar sanos. ¿Por qué? Porque si no estamos sanos, realmente no vamos a rendir. Entonces, lo primero es tener nuestro organismo a punto para que ese organismo pueda rendir. Por eso, siempre hago mucho hincapié en los suplementos que ayudan a la... No tanto al rendimiento deportivo, sino a la salud. Porque, repito, esa salud será lo que luego nos deje rendir. De esta manera, el suplemento número uno, para mí María, es el número uno. Y, además, los voy a decir los tres por orden de importancia, son los ácidos grasos esenciales. Os hago un resumen, aquí no vamos a enrollarnos con fisiología, pero para que os hagáis una idea. La membrana de nuestras células está recubierta de ácidos grasos esenciales. Esos ácidos grasos esenciales, perdón, son, como dice la palabra, esenciales para que la membrana sea semipermeable. Eso es una palabra un poquito complicada, María, pero seguro que nuestros amigos nos entenderán. Semipermeable significa que haya componentes o nutrientes que puedan entrar en la membrana y otros que no. Entonces, para cuidar esa membrana celular, hace falta los ácidos grasos esenciales. Y, concretamente, los ácidos grasos esenciales 3, 6 y 9. Y si tuviéramos que elegir uno, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con el 3, con el 6 o con el 9? Con el 9. Yo sabía que dirías el 9 porque es más grande el 9. Bueno, en realidad, si tuviésemos que elegir uno, María, yo me quedaría con el 3. ¿Vale? ¿Por qué el 3? Porque es uno de los más importantes y, además, lo podemos sacar de los aceites de pescado. Por cierto, ¿a ti te gusta el pescado? No. No te gusta demasiado. Yo he probado. ¿Cómo que? Bueno, cuando eras pequeña comías salmón con verduritas, pero luego te hiciste más mayor y no sé por qué ya no te gusta tanto. Pues mira, aquí tenemos aceite de pescado en perlas. Vamos a saltar una por la mano. ¿Por la mano? Vale. ¿Huele? ¿A qué huele? Bueno, huele, sí, no huele muy fuerte. Huele aceite de pescado. ¿Por qué? Porque estas perlas de aceite de pescado son de omega 3, que es un ácido graso esencial. Recomendación, un gramo o dos, hasta dos gramos en el desayuno y hasta dos gramos en la cena. Tú me has visto tomar estas perlas, ¿verdad? Son como, parecen como golosinas. Sí, como, 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 como pelas de oro. Como pelas de oro, exacto, porque son amarillas, son de color dorado, son pelas de oro. Y si apretásemos fuerte, que no lo hagas, por favor, entonces saldría aceite y te mancharías, ¿vale? Con lo cual, no vamos a hacerlo. Suplemento número 2. El suplemento número 2, que yo os recomendaría, es el NAC, N-acetilcisteína. Es un suplemento que si vais a la farmacia y decís NAC, no sabrán lo que es. Tenéis que decir acetilcisteína. Y el acetilcisteína, ¿por qué es tan importante? Porque es uno de los antioxidantes más potentes que existe. Pensad que en la vida nos oxidamos, es una cosa que nos ocurre, María. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar antioxidantes para desoxidarnos, valga un poquito la redundancia. Y de todos ellos, hay varios, está el ácido alfaripoico, está la vitamina C, está la vitamina E, está la coenzima Q10... Hay varios antioxidantes, pero el más importante de todos, María, es el NAC, el N-acetilcisteína. Que aquí, por ejemplo, tengo un botecito de acetilcisteína. Tú me has visto muchas veces que pongo un vasito con agua, ¿verdad? Sí. Y pongo, a ver, que me caiga, pongo una pastillita de estas y lo pongo en agua y al cabo de un ratito me lo bebo. ¿Me lo has visto hacer todas las noches, verdad, cenando? Así. Sí, exactamente, exactamente, así. El NACetilcisteína, recomendaciones, 600 miligramos en el desayuno, 600 miligramos en la cena. Un total de 1.200 miligramos, os aseguro que no es una cantidad excesiva y que nos va a ayudar a potenciar el glutatión, que es el antioxidante por excelencia. Pero como no podemos tomar glutatión, lo que hacemos, María, es tomar acetilcisteína como precursor del glutatión. Y si nos vamos al tercer suplemento estrella, para mí, y a María también este le va a gustar, es la proteína de suero. Pero no cualquier proteína de suero. Por cierto, María, ¿a ti de qué sabor te gusta la proteína? De chocolate. De chocolate, lo sabía. También es mi favorita. Proteína de suero de chocolate. Y concretamente, os recomiendo que sea un aislado de suero, a poder ser un microfiltrado, lo que sería un CFM, que es un microfiltrado de flujo cruzado, que es una técnica para desarrollar la proteína de suero. Y sí que es cierto que muchas personas consideran que la proteína, más que un suplemento, es un alimento. Y bien es cierto que lo podríamos poner en ambas partes. Pero, como realmente la proteína de suero la compramos en una tienda de suplementación, es cierto que en algunos supermercados ya hay, pero normalmente lo compramos en una tienda de suplementación, entonces, entonces, lo consideramos dentro de lo que es el mundo de la suplementación. Y ese sería, para mí, el tercer suplemento estrella. Y concretamente, si hay que elegir, ¿de qué sabor hemos dicho, María? De chocolate. De chocolate. No hay duda. Chocolate. Bueno, amigos, este sería mi top 3, mi top 3 de suplementos razonado, como os he dicho al principio, os íbamos a explicar el por qué. Y sé que vosotros me diréis, vale, chisco, pero oye, un multivitamínico, ¿vale? Sí, un multivitamínico puede ser importante, pero realmente, si comemos, María, saludable y no nos faltan nutrientes, incluso aunque estemos en dieta de déficit calórico, pero realmente está bien balanceada esa dieta, el multivitamínico puede ser un suplemento a tener en cuenta, pero no es imprescindible. Y recordad al principio de este vídeo que estábamos hablando de 3, solo podemos decir 3, no podemos decir más. Entonces, tenemos que acotar el campo y por esa razón no coloco el multivitamínico, por la misma razón que no colocaría ni la creatina, ni los aminoácidos esenciales y muchísimos otros suplementos que sí, que son importantes, que si los podéis tomar o los podéis permitir, genial, pero no son suplementos imprescindibles, María, no son imprescindibles. Entonces, podemos prescindir de ellos. Bueno, amigos, espero que esta aportación os haya sido útil, intento que siempre las aportaciones sean con sentido común y seguro que muchos de vosotros tenéis otro top 3, por eso os decía que esa es mi aportación, mi punto de vista razonado, pero podríamos sacar otras conclusiones y seguramente también serían ciertas. Por cierto, María, hoy es domingo, ¿qué nos toca los domingos? Pizza. Pizza. ¿Estás preparada para comer la pizza de los domingos? Nosotros, como domingo, como todos los domingos en familia, tenemos nuestro CTE, nuestra comida trampa estratégica, y ahora vamos a comer la pizza que es lo que nos encanta. Así que nada, María, ¿nos despedimos de nuestros amigos? Sí. Les enviamos un besito. Adiós. Pero no te comas la perla de Omega 3, que no te va a gustar. Vale, nos despedimos con un besito. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!